Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, vamos a seguir con este diciembre loco en el que bueno como os prometí intentaría hacer un vídeo diario, ayer no se dieron las circunstancias, no me fue posible hoy día 9 ya, bueno pues seguimos, si puedo recuperar el vídeo perdido por decirlo de alguna manera pues lo haré, ya sabéis yo me supongo mi granito, el que quiera o sepa o pueda, sacar el provecho pues perfecto hoy vamos a dar unos apuntillos para un tema yo creo que bastante valioso porque nos afecta a quizá la gran mayoría de las personas, una u otra vez ¿Quién no ha tenido una noche en la que la tos no lo ha dejado dormir y ya te empieza a doler la cabeza y venga y cada vez más tos, cada vez más irritado una cosa bastante molesta, bueno ya digo que suele sucederle a muchas personas os voy a dar unos remedios que al menos en mi entorno funcionan a las mil maravillas en primer lugar os voy a dar un apuntillo que ya lo mencioné el otro día en un vídeo de alguna manera pero esto os va a venir perfecto ajo y limón estrujáis el ajo y el limón y hacéis gárgaras con él si le queréis echar un pelín de agua o como lo queráis hacéis gárgaras con él eso repetidamente porque de que uno tose tanto y tose tanto bueno, la tiene la garganta irritada, quizá tenga infección y esto va a empezar a atacar esa irritación y esa infección todo esto lo podemos acompañar de unas infusiones ya digo, estamos hablando de una cosa que la vamos a ir tomando a diario durante unos días al menos aunque no seamos muy propensos digamos a tomar infusiones y demás os voy a dar bueno, pues por ejemplo como el tomillo como el romero la menta la hierbabuena el eucalipto todas estas plantas en infusión máximo si le añadimos eso medio limoncito acá la infusión nos van a ir curando digamos este bueno, este proceso que tengamos en la garganta y demás a nivel del que estamos hablando y ya digo nos va bien también para eso, para las afecciones que tengamos en el pecho en los pulmones por decirlo de alguna manera pero principalmente como os he dicho al principio del vídeo vamos a dar el apuntillo de cómo calmar esa tos eso, de que estamos nos vamos a acostar empieza la tos cada vez más el dolor de cabeza hay muchas plantas que nos pueden ayudar a dormir bien yo las he mencionado por ejemplo la melisa por ejemplo la manzanilla nos puede venir bien la valeriana nos puede venir bien pero mi recomendación ante todas al margen de que también podéis usar eso una infusión de la prima por ahí en los vídeos hay cómo hacerla mi mejor recomendación es la amapola vulgar esta que se encuentra en los campos por todos sitios luego, bueno en primavera bueno, en verano ya no tanto según la zona o eso lo húmeda que sea y demás también depende mucho la amapola vulgar esa amapola roja que la vemos por todos los campos pues las infusiones de amapola son como luego se dice mano de santo para tranquilizarnos hasta tal punto de tranquilizarnos hasta la esa tos y dormir ya digo lo he usado aquí en casa con todo el que le ha pasado y lo he recomendado a muchísimos niveles no solo para esa tos sino para eso para dormir bien para descansar mejor para tranquilizarse en momentos de estrés de nervios de es una planta excepcional nada que ver la planta con la amapola con la dormidera que ya sabéis que es una planta de la que se sacan también diversas medicinas y eso también diversas drogas que en realidad droga y medicina digamos son eso sinónimos por decirlo de alguna manera ya digo que estos apuntillos son básicos pero recordadlo la amapola es buenísima para calmar muchísimos dolores no simplemente esos que os estoy diciendo también nos va a calmar el dolor de cabeza incluso para las mujeres y también hablo por experiencia no vivida en mí pero a ver si me entendéis vaya para los dolores menstruales de que os duele la bueno el dolor menstrual a las mujeres que le suele causar molestias muy fuertes y dolores muy fuertes le suele amargar la vida por unas horas o unos días todos los meses muchas mujeres la amapola es buenísima también para calmar esos dolores ya os digo tanto las semillas daros cuenta que estas semillas de esta amapola se inclusan incluso en bollería en pastelería y demás empanadería para diversos postres diversas historias o sea no es una planta peligrosa a ningún nivel ni prohibida ni nada es perdonad una planta que la podemos encontrar en cualquier parte del campo o sea por lo menos aquí en España bueno en muchos lugares del mundo de que la sequéis para guardarla siempre tener en cuenta que si las cogéis en campo abierto procurar siempre la mejor época es al principio de eso de estar en flora cuanto antes menos posibilidades hay quizá de que hayan echado herbicidas y demás pero siempre tener en cuenta eso de donde las cogéis por si hay cultivos al lado que puedan haber echado herbicidas insecticidas y todos estos temas y siempre pues si las laváis bien un poquito antes de ponerlas a secar las podéis usar por supuesto en fresco pero ya veis o sea es un buen bote y y lo uso no se usa mucho aquí en casa pero si le doy a bueno de vez en cuando a algún amigo o amiga que me pueda pedir eso un consejo un pelín de ayuda para sufrir una u otra afecciones una planta que eso actúa rápidamente por decirlo de alguna manera en muchos asuntos que bueno de otra forma son difíciles de tratar y bueno ya os digo muchachos ya hemos echado un ratillo si puedo a lo largo del día hacer otro vídeo y recuperar el perdido de ayer se hará y si no pues es solo de perdido al río muchachos ya os digo que aquí voy poniendo eso mi granito espero que todo esto valga la pena para muchas personas que saquen provecho que lo aprovechen que les beneficie y lo que solo suelo contar muchachos que somos uno que soy otro ativado